La madrugada de este miércoles fue asesinado de varios impactos de bala el director de seguridad pública de Puro Andiro. Él estuvo laburando normalmente el día de ayer, al parecer este evento se desarrolló en la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. Él se trasladó de la población de Puro Andiro a esta población de Villa Morelos y justamente se está haciendo en este caso la declaración del personal de la corporación para efecto de poder precisar si había alguna notificación o aviso que le hubiera dado de que iba a ser este traslado. José Alfredo Magaña Herrera, de 37 años de edad, fue privado de la vida en las primeras horas de hoy cuando circulaba a bordo de su camioneta en el cruce de la calle Matamoros con la carretera estatal Puro Andiro-Cuitseo, en la comunidad de Villa Morelos del municipio de Puro Andiro. Él estaba a un lado de su vehículo automotor, una camioneta Suburban Chevrolet modelo 1996 y se hicieron la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes dentro de la averiguación previa penal 157-2013 de la mesa primera de Puro Andiro. El funcionario municipal quedó muerto a un costado de la unidad motriz que recibió por lo menos 44 impactos de bala, 31 de AR-15 y 13 calibre 9 milímetros. Había sido agredido con armas de fuego, se localizaron cartuchos 9 milímetros y cartucho .223 en un número aproximado de 50, tenía múltiples impactos de estos proyectiles en su cuerpo, él estaba a un lado. El agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento del cuerpo en el lugar, policías federales, estatales y municipales iniciaron la búsqueda de los hechores de quienes se supo huyeron en una camioneta Tacoma color guinda hacia el estado de Guanajuato. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.